Los días de Hanukkah, Jajamim lo establecieron, le alel urodah, para agradecimiento y alabanza a Hashem, pero no lo establecieron como días de que son prohibidos de trabajar, sino que se permite trabajar de forma normal, no ni como jolamuay ni nada de eso, sino son días que todos los trabajos se puedan hacer de forma normal. Pero hay una excepción, que dice Yujaruj que las mujeres se acostumbran de no hacer trabajos durante la primera media hora que las velas están encendidas, para que se note que es una media hora que no se puede tener provecho y también para que no vaya a ser que si están haciendo algún trabajo se les va la luz y van a estar teniendo provecho de las velas de Hanukkah. Por eso durante la primera media hora las mujeres se acostumbran de no hacer trabajos en los días de Hanukkah. Ahora, ¿qué significa hacer un trabajo? Entonces, según algunos poskín dicen, bueno, lo que está prohibido en Jolamuay va a estar prohibido también para las mujeres en esa media hora. Significa como coser, tejer o ese tipo de cosas. Otros poskín dicen, no, más todavía, no pueden ni lavar el piso, ni lavar platos, ni tampoco cocinar. Y otros dicen que no, que no se puede hacer nada. Prácticamente tienen que estar sentados, si quieren leer algo, comer, pero no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Otros poskín traen que no, no se puede cocinar, pero sí se puede cocinar lo que se va a comer en ese momento. Si se va a cocinar algo para comer ahí, sí, pero si se va a cocinar algo para después, no. Por cuanto que hay muchas opiniones, todas las opiniones tienen base. Lo básico es, no hacer trabajos por lo menos como Jolamuay durante esa media hora. Pero es bueno que las mujeres traten en esa media hora, que sea un momento de Kedushah, un momento de estudio, o de alguna otra forma de compartir, y que no tengan que estar trabajando o hacer otras cosas, que eso es lo ideal. Pero según Alajada, la prohibición sería solamente las cosas que están prohibidas en Jolamuay.